El senador Carmelo Ríos Digamos, a última hora decidiera retirar su aspiración ¿A qué obedecería, Tommy? Bueno, Carmelo es un político experimentado Estuvo haciendo lo que corresponde hacer Visitando, examinando, hicieron encuestas Examinó cuántos aspirantes, además de él, iban a estar en la contienda Y el saldo neto ubicaba en una circunstancia bastante incómoda su candidatura Y como político astuto, pues decidió detener su aspiración Y mantenerse en la legislatura Expresó Carmelo que una encuesta que él observó O que se comisionó Ubica a Eduardo Aronil con más de 10 puntos de ventaja Sobre todo los demás Así es que parecería que el día de hoy Si esa encuesta fue científicamente realizada Y yo típicamente no creo en la encuesta Pues Eduardo Aronil, que a su vez tiene la estructura Política para movilizar en un periodo de tiempo tan corto Debería prevalecer en la contienda Me parece que es un escenario complicado ¿Verdad? Para el PNP de Buenabo, digamos, no es el escenario ideal Porque si vemos los resultados electorales de Buenabo Vemos que ganaban la alcaldía Por un margen amplio Pero la papeleta de gobernador Por un margen bastante menor ¿Verdad? Cómodo, pero bastante menor Eso quiere decir que había gente del Partido Popular Votando popular en la papeleta de gobernador Pero votando PNP en la papeleta de alcalde Como pasa, por ejemplo, en Aybonito En Aybonito, los populares nunca hemos perdido la papeleta de gobernador Aunque ha habido ocasiones donde hemos perdido la alcaldía Igual en San Sebastián, por ejemplo Pues es ocasión para que viniera una figura nueva O venga una figura nueva Quizás una figura de afuera de la política No sé si Dana Miró continúa con su aspiración No sé quiénes son los otros candidatos Pero uniéndome al análisis que decía Tomás Con el que coincido También hay que ver que si hay muchos candidatos Los que quieren candidatos nuevos Se pueden diluir entre varios Y gana el que tiene una base electoral quizás más consolidada Aunque no llegue al 50% Que en este caso sería el hijo del alcalde Héctor O'Neill Eduardo O'Neill O sea que pueden entender ustedes Que de los candidatos que existen El partido estaría favoreciendo Al que ellos consideran más idóneo Bueno, Jorge, en esencia el partido abre la candidatura Para que todo el que quiera aspirar así lo haga Así ocurrió en Cataño Así ocurrió en Guaynabo Obviamente ahora serán evaluados los candidatos Y ya veremos si pueden superar ese filtro ¿Verdad? Pero en un periodo de tiempo tan corto Aquel que tenga estructura electoral política Para movilizar Tiene una ventaja que no tendría Una figura, digamos, nueva en la política Que no tenga base política Cuando digo que no tenga base política Es que no tenga raigo dentro de la estructura Político-electoral de la colectividad Pero van a ser los electores de Guaynabo Los que van a decidir El futuro, ¿verdad? De la postura municipal Y desde mi punto de vista Las circunstancias que hasta el día de hoy hay Ubican como potencial ganador Y como ganador a Eduardo O'Neill Distinto al caso de Cataño Donde no fueron los electores de Cataño Sino el directorio del partido ¿Verdad? Hay que ver si le van a aplicar la misma rigurosidad A Eduardo O'Neill De quien yo no conozco nada Que le impida ser candidato ¿Verdad? Que no se me interprete de esa forma Pero hay que ver, ¿verdad? Que el rigor que se le aplica Pues sea el mismo Porque eso le daría caso Perdón, razón Al señor Cicaldo En el caso de Cataño Que estoy de acuerdo Con que no era el candidato idóneo Digamos, ¿verdad? Pero habría que fundamentarlo, ¿verdad? Me parece que en este caso Pues el directorio Se convoca a sí mismo A tener A superar la misma vara alta ¿Verdad? Que pusieron en Cataño Bueno, yo tengo que corregir solamente De ese punto que trae Alejandro Fue la juez Rebeca León Que usted nominó Y el Senado Popular confirmó La que le dio Que le dio No, yo le voté en contra Ok Que le confirmó La decisión del directorio Y le votaría en contra de nuevo Si llega ese nombramiento Así que de nuevo No fue el directorio Fue el crisol judicial El licenciado Sicán No lo aceptó No va a recurrir Así que esos son los hechos Completos Parece que el PNP Está de acuerdo Con el nombramiento que hice En otro tema De interés nacional Y de actualidad Esta mañana Aquí en Hoy día Puerto Rico El gobernador Le aceptó En una entrevista realizada Que estaría dispuesto A ser compulsorio La tercera dosis De la vacuna ¿Están de acuerdo ustedes Con esa posibilidad O probabilidad? Desde mi punto de vista Debe persuadirse ¿Verdad? Y tratar de convencer Pero Obligar a las personas A vacunarse ¿Verdad? Yo creo que Se excede un poco más allá De lo que es Desde mi opinión Es correcto Yo trataría de persuadir A todo el mundo Yo tengo las tres vacunas Ha probado ser efectivo Vacunarse Pero aquellos que Por alguna razón No quieran vacunarse Creo que eso debe respetarse Y hay otros métodos Para protegerlos Y para controlar Que no se propague Y no se contagie la gente Alejandro A ver Yo estoy de acuerdo Con el señalamiento de Tomás No se les puede obligar Pero si se les puede Compeler Por ejemplo Usted quiere ir a restaurantes Tiene que tener las tres vacunas Yo no tengo derecho Un derecho constitucional A ir a un restaurante ¿Verdad? Se le puede pedir A los lugares que Aglomeran personas En lugares cerrados ¿Verdad? Como un restaurante Por ejemplo O digamos Un centro comercial Usted tiene que tener Las tres vacunas ¿Por qué? Porque si no pone el riesgo A los demás Y le voy a decir A una población Porque como dice Tomás Yo mañana me pongo Mi tercera dosis ¿Verdad? Y invito a todo el país Que nos escucha A ponerse todas las vacunas Que pueda Ahora bien Los niños menores De cinco años Que no se pueden vacunar Los ancianos Los ancianos Que aunque tengan las vacunas Son más susceptibles A recibir el virus Ponen en riesgo A esas personas ¿Verdad? O sea que al fin y al cabo Es un deber social De nuestro contrato Con el resto de la sociedad ¿Verdad? Y voy a dar un ejemplo Para aquellos que se oponen A la vacunación Gracias a la vacunación Masiva Se ha erradicado Del planeta El polio El polio En este momento Está prácticamente Erradicado En todos los lugares Del mundo Gracias a la vacunación Colectiva Masiva Yo creo que hay que hacerlo Y estoy de acuerdo Con la doctora Coelho Y con los científicos En que se deberían limitar Las actividades De fin de año Y esas cosas Seguiremos mañana Discutiendo otros temas De interés para el país Y gracias por su comparecencia